señoras y señores bienvenidos a uno de los anecdotarios más polémicos de la historia el anecdotario de Claudia Sheinbaum al volante sí porque en las redes sociales reventó hace algunos días una imagen en donde aparecía un tiktok en donde salía manejando el escorpión dorado teniendo de copiloto a Claudia Sheinbaum y de ahí se derivó una cosa sin precedente que yo estoy sorprendido y se me hace una cosa tan irónica tan absurda tan ridícula tan extraña que la gente sacó todas las conclusiones sin ver el vídeo sin saber de qué se trata sin saber no o sea olvidándose obviamente no olvidándose porque pues mucha gente no conoce no pero sin tomar en cuenta el tipo de contenido que hago y que siempre he entrevistado a muchos políticos desde mis inicios en televisión hasta la fecha en youtube donde yo decidí desde hace varios años que solamente iba a incluir a los políticos que fueran pues candidatos presidenciales como él fue el caso en su momento en las que en las elecciones pasadas de mid y de bronco que subía ellos porque fueron los únicos que aceptaron ya lo platicaba hay anecdotarios aquí está todo está todo en youtube no incluimos a naya y a andrés manuel lópez obrador porque no quisieron no hubo tiempo me fui al mundial lo que sea y ahora ya todo el mundo empezó a alzar la mano a decir yo voy yo voy yo voy y hay entrevistas además es eso no hay entrevistas de muchos de estos políticos por todas partes por muchos canales de televisión y por muchos canales de youtube por todas partes y de repente me topo con que mi equipo de trabajo me empieza a decir que estaba causando mucha polémica ese videíto yo no me tomo de esos vídeos entonces me photoshopearon y era y era eso no yo arrancando en la camioneta y de repente de tope cualquier cantidad de tweets dando su opinión acerca de por qué subía claudio shimon y que además me pagó por subir o sea no mami yo llevo no sé cuántos años haciendo escorpión al volante haciendo entrevistas a eso me dedico soy periodista mi primer programa de televisión fue de entrevistar a políticos y como se los digo ahora como escorpión pues ya no es nuevo esa es la primera persona de morena que se atreve a subirse al volante y supongo que en esta ocasión como estamos empezando desde antes para poder armar esta serie de entrevistas especiales para candidatos o precandidatos a presidente de la república mexicana vamos a poder lograr que entren todos que entre sus competidores internos no para nadie es este un secreto quiénes son no está hebrado está monreal y el señor ha dado un a gusto y por otra parte está lily teyes está para el país se quiere que ricardo anaya entonces justamente esa es parte de las preguntas que le hice a clara shimon esas entrevistas haremos todo lo que está en nuestras manos para que sucedan pero pues no podemos hacer todo al mismo tiempo es poco a poco y hay tiempo entonces y yo no es algo que se me inventé ahorita ya lo he dicho mil veces a veces nos rescatamos algún algún fragmento de otros vídeos que están comprobables para mostrarles siempre el interés de un servidor de mostrar ese tipo de entrevistas en las que podemos preguntar sin censura directo con otro estilo con el estilo que manejo con el escorpión dorado uno de los objetivos que tuve en las elecciones pasadas de presidenciales era subir a los candidatos a presidentes es la misma lógica cuando subo a un famoso que se dedica a otra cosa que tiene que ser de interés por lo menos nacional si no es que internacional oigan y yo tenía hablando de todo y de nada yo tenía la intención de de nueva cuenta ser escorpiones al volante con los presidenciales pero acaba de llegar una noticia que pan prd pri van juntos por la presidencia y por también por la jefatura de gobierno no va a haber candidatos presidenciales porque si yo soy de la generación en la que yo vía a los candidatos presidenciales como estas figuras inalcanzables y que después en algunos formatos de televisión tuvieron una forma distinta de contestar las preguntas desde de formular los periodistas son los conductores las preguntas y de ellos contestar la y entonces eso siempre ha sucedido y entonces ahora con mi medio de comunicación después de muchos años logró tener la suficiente credibilidad para lograr un canal en el que existan entrevistas tan variadas y que cada semana suba un youtuber un influencer suba un cantante suba un actor suba un empresario suba a quien sea y que podamos hablar de tú a tú al mismo nivel preguntando cosas que a mejor no se atrevan a responder en otras partes o no se atreven a preguntárselas tan abiertamente y ellos se presten a hacer eso entonces aquí es estoy súper contento haber podido lograr un foro así y obviamente uno de los principales intereses en la vida pública es quién va a llevar las riendas de nuestro país y aquí le podemos preguntar las cosas directamente y los candidatos presidenciales no se van a salvar de que para mí y para todo mundo sean de interés nacional entonces como son de interés nacional pues estos quiero una entrevista con ellos ya se los había dicho pero me han dicho la no saben la cantidad de gente que me ofrecen para que los entrevisten con un político se está hablando de político diputados senadores presidentes municipales alcaldes todo tipo de políticos quiere hacer una entrevista y yo les he dicho no porque lo dije y porque hay que ser congruente y dije no voy a subir a nadie que no sea de interés nacional que no sea un candidato presidencial que no sea aspirante a dirigir el país y entonces pues sobre esa misma línea de trabajado como se dio esa entrevista me pagaron o no como fue la cronología que es lo que pasó como lo recibí que tal estuvo la entrevista ya está ya no hay especulación ya pueden ver la entrevista ya está completa en el canal del peluche en el estuche y en este segundo pueden ir a verla llevamos tres semanas un mes máximo pero con todo qué solución a la guardia nacional son técnicos no podemos dejar de hablar del elefante de la camioneta qué pedo con el cemento a la autoridad no se le aplaude se le cuestiona claro haciendo la campaña por todo el país de entrada muchas personas dijeron a te vendiste te vendiste como el partido verde y como lo dijo facundo facundo mi amigo no en primer lugar y hemos platicado de ese tema de del partido verde los mismos famosos que hicieron campaña en una época donde ya no se podía hacer campaña en primer lugar y en segunda vendiendo su voto diciendo votan por el partido verde o este yo voy a votar por el partido verde porque vi las propuestas y entonces todos decían el mismo choro de siempre no o más bien el mismo choro todos hicieron el mismo choro para decir a mí no gusta la política pero me puse a ver las propuestas del partido verde y entonces me llamó yo creo que de entrada muchas personas pensaron que iba a salir pero claudia wow no no es el caso cabrón y a mí no me gustaba mucho hablar de política pero me puse a checar las propuestas y está chingue a su madre pito pendejo no cabrón hasta seguro me burlé como escorpión de esa situación porque no es el caso en primer lugar el vídeo no es una propaganda no es un spot el tipo de vídeo es un entretenimiento como el que hago en mi canal que tiene que ser acorde a lo que hago cada semana como todos los escorpiones al volante que subo cada semana donde hago una entrevista desparpajada directa sin medias tintas sin modos con palabras altisonantes que en otras circunstancias a un político jamás se le pudo haber hablado así pero sucedió desde que entrevisté a mí y a bronco y desde que te déjate un político a quien sea no una figura pública o cómo le vas a hablar así no tienes que hablar con mucho respeto y entonces con el escorpión logré romper esa barrera de tener mucho más confianza para platicar de todo y además fuera de una conferencia de prensa en la que las personas pueden decir lo que van a leer aquí es una plática y entonces existía la duda de si yo iba a hacer una campaña política para decir que votaran por tal o cual persona no no sucedió nunca nunca el escorpión pidió que votaran por beclado ni va a pedir que voten por todas las entrevistas que sigan porque eso es lo que hago entrevistas hago cuestionamientos hay una gran frase que alguna vez escuché a un güey que es una chingonería al poder no se le aplauden se le revisa y se le exige y eso es lo que he tratado de hacer cada vez que tocamos algún tema político y es así que le preguntamos de todo le pregunté obviamente del metro qué pedo con el pinche metro que se hizo un desmadre que este viene desmadre tras desmadre le pregunté si no le eligen a ella porque no es candidata es precandidata es una de las aspirantes a ser candidata si no le eligen a ella si le va a hacer como muchos políticos que se va y arma otro partido ay denme mis barbes yo voy a hacer mi propio partido no no así hay quien le hace así la verdad muy mal le pregunté qué pedo con la oposición porque siempre que eres oposición dices yo voy a hacer las cosas distintas ahora cómo le van a hacer que no son oposición desde hace mucho no era una oposición desde es la primera vez que les va a tocar ir por la grande y por la presidencia y no ser oposición entonces todos esos cuestionamientos están ahí además del desmadre que hago con el escorpión dorado ahí está presente pero la gente se quiere imaginar lo que se quiera imaginar de entrada poner un tweet tan irresponsable como el hecho de asegurar que a mí me pagaron hasta con cantidades exactas hubo varias variantes 3 millones 2 millones 3.5 no mames no mames lo dije cuánto te pagaron güey no me dieron ni para la gasolina no es queja porque así es todos los volantes no me dan nadie llega oye ten para la gasolina pues no güey yo soy el anfitrión del concepto y yo soy el que pago el agua güey y pago la gasolina y le pago a los que me ayudan a producir todo eso porque ese es mi concepto de así hago yo contenido este es el formato del escorpión al volante es el formato que más se ve de mis canales y así es como lo he hecho y entonces el hecho de que digan que a ti te pagó claudia primero no sé si es bien ofensivo si es bien fuerte y muy culero de parte de un sector de las personas y además me siento así como hasta como ridículo de yo tener que dar una explicación de algo que no existe de algo que ni siquiera haya un solo argumento no lo puso por ahí en un tuit no fuente de los deseos fuente de chocolate o sea qué cabrón es que alguien pueda tuitear una aseveración de ese tamaño sin tener que demostrar nada y que además de eso empiece un chingo de gente organizada o sin organizarse a darle retuit y citar ese tuit como una fuente confiable cuando no es nadie y cuando no está mostrando nada y cuando no o sea no existe eso cabrón impresionante el nivel hasta los medios de comunicación un par de de radiodifusoras y demás dijeron está circulando en redes sociales que el escorpión dorado recibió tal cantidad está circulando que güey están retuiteando un tweet de una persona random que puso por sus calzones que pasó eso conteste unos cuantos tweets no muchos y trate de no estar tan tan metido en el en el rollo en el torbellino pues porque nunca me iba a terminar de defender acusaciones totalmente falsas y totalmente sin sentido y además no se había publicado el vídeo no puede ser que la gente esté juzgando un contenido cuando no lo han visto ahora resulta que es malo un delito entrevistar a alguien y me digo me ha pasado históricamente no o sea esto es política pero sucede lo entiendo porque si suceden cosas tan ridículas como que me la hayan hecho de pedo por subir a cuno porque les cae mal a algunos o alfredo adame por lo que ha dicho y lo subo y terminó cuestionando le directamente las cosas eso me dedico a hacer cuestionamientos directos hay personas que son muy aplausibles lo que hacen en la vida y está poca madre tenerlos para que nos hablen de sus triunfos pero hay personas como el caso de los políticos que vale muchísimo la pena tenerlos de primera mano de primera fuente y que les pueda preguntar lo que quiera que chingonería web que se esté dando esto porque no soy el único hace poquito estuvo marcelo ebrad con roberto martínez lilly teyes pues bueno estuvo con carlos loret de mola y yo les he mandado algunos mensajes y he recibido también otros tantos mensajes de gente que se quiere subir como ya se los dije tienen que ser presidenciales y me fijo muy bien las formas en las que lo hago porque todo mundo se ofrece para conseguirte a todo lo cual persona todo mundo no saben cuántos correos de personas que no conozco y mensajes de personas que sí conozco recibo cada semana cada mes diciéndome oye fulanito detrás se quiere subir contigo sutanita detrás de que yo no voy a ver nada más se ve por esta forma por esta vía y de aquí no nos movemos porque creo que es la forma más directa y necesito tener el contacto directo para que no haya intermediarios y se preste a malas interpretaciones pero pues bueno no controlas absolutamente todo y este y en el camino pues suceden estas cosas que acabaron que yo estuve empujando para que se lograra esta entrevista y de repente en las circunstancias de la vida hacían que no se diera porque si muchachos yo fui quien buscó a claudia entonces pues lo de claudia sheinbaum y lo de los otros políticos es una más de las entrevistas que presentó cada semana y como tal pues entonces estoy tratando de coordinar y de lograr que se compaginen las agendas y entonces estar ahí encima y estar preguntando y estar monitor primero convencer no al equipo decir wey podemos hacer una entrevista desde que se tenga que explicar el estilo del personaje que va a hablar con groserías y que va a ser irreverente pues bueno lo tienen que aceptar eso sí o sí y también pues poner algunas condiciones y ya cuando habían dicho que sí es decir wey tenemos que hablar de todo te tengo que preguntar de esto y esto no de qué van a hablar de todo de todo lo que está sucediendo pues se tiene que hablar de todo no así genérico pues las preguntas se las suelto ahí mismo pero pues ya están advertidos que vamos a platicar absolutamente de todo y luego estar luchando contra el pinche destino porque era ya lo vamos a hacer y pum pasaba algo en la ciudad pum pasaba algo en el país no se murió un político hay un accidente hay esto y de repente se empezaron a juntar cosas cosas que pasaron muy cabronas y entiendo también a la gente yo estoy igual que se encabrona por por la situación que se vive en la ciudad wey no no en la ciudad en el país en general y entonces a la hora de que sucede por ejemplo lo del metro que no mames wey jamás me va a quedar después de que me había cancelado y pospuesto y pospuesto cuando pase de huelga wey o sea no mames ya nunca me va a dar entrevista y madre es que me dice así wey casi de un día para otro mañana a la hora de la comida porque también estaba diciendo en hora laboral estaba no wey fue a la hora de la comida 2.45 o algo así mañana yo a mover todo y a mover mi agenda y a cancelar mil cosas para que yo pudiera lograr estar ahí y entonces se logró wey se logró llegó nunca la había visto en persona bueno si la había visto una vez en persona le entrevisté wey cuando estaba muy le digo que siempre entrevistado políticos yo colaboraba en un periódico de de circulación interna del aeropuerto en el 2005 y ella era secretaria de medio ambiente y entonces la entrevista pues en una revista seria y entonces ella pues también ella fue muy seria en ese momento y ya wey no volví a tener ningún contacto con ella ninguna esté una plática ningún encuentro de ningún tipo ni casual ni organizado hasta ese momento en que llegó y la conozco y ya pues obviamente ya cuando me ve ya había visto mis entrevistas entonces ya me hace un par de comentarios de jolete pasa y cómo va a ser nuestra entrevista igualita pero como las viste no y me sorprendió también otra cosa es que salimos y todas esas personas esos vídeos que salían eran de personas que le estaban esperando y que se tomaron fotos con ella y que la grabaron y que cuando regresé al mismo lugar pues también se baja y se mete a su a su oficina me sorprendió muy cabrón a diferencia de aquella ocasión con bronco y con mid no que son mis referencias para los políticos digo a ella eran candidatos no las cosas posible obviamente se ponen más densas de repente con cuando son candidatos y traía por lo que ha pasado históricamente y traían cuerpo de seguridad además aquí una de las cosas que más me sorprendió cuando a la hora de grabar es que no había un operativo especial para estarnos dando seguimiento me dejaron darme la vuelta así por por donde yo quise obviamente en un circuito cercano para dejarla ahí mismo y fue una entrevista más o menos como suele durar el resto de las entrevistas entonces si tuve chance de preguntarle un par de veces nos topamos gente en la calle le tiraron muy buena onda en algunas ocasiones por este tipo de cosas por todo esto que les estoy platicando me parece muy muy incómodo estar dando justificaciones a algo que no sucedió también es muy evidente no hay ciertas redes sociales que van con todo wey y en otras no sucede nada entonces pareciera que se ha organizado en ciertas redes no entonces ese es su rollo lamentablemente bueno es parte de entrevistar a un político pues que te metas en ese torbellino de cosas que están sucediendo igual cuando hago una entrevista con un cantante o que trae una polémica o con un deportista que trae una polémica o que también un youtuber un influencer que trae un salseo pues te ves involucrado no y de repente te reclaman cosas bueno al otro día por decirles una pendejada rápida un influencer por decirle de una forma reclamó que subí a una persona al volante que le caía mal y me reclamaba que porque lo subí que porque subí a esa persona si este influencer pensaba que yo era su amigo ya o sea me cae chido wey pero también me cae bien esta persona cuál es la relación porque la subo ya esta persona y te odio a ti no mames yo me dedico a hacer entrevistas que me dedico a cuestionar me pues me dedico a plasmar historias esta entrevista pues también será a cierta medida histórica para para las redes sociales porque si en la elección pasada pocos se atrevieron a hacer cosas en redes sociales en esta ocasión yo creo que estas campañas presidenciales va a haber mucha más presencia de todos estos candidatos y bueno así como existe en la política el fuego amigo pues también el internet pues muchos cuestionaron con mesura pero sí con cuestionamiento de que habrá pasado ahí muchos otros compañeros amigos entre comillas siendo vamos esas cosas se saben habrá que ver no sé qué lo tiene pues primero veamos no y después ya opinamos yo tengo el control de de la entrevista y de lo que yo hablo yo soy responsable de lo que hablo no de lo que responda a la otra persona incluso de lo que entiendan las demás personas yo soy responsable nada más de esto que sale de mi boca y como lo plasmo en el vídeo y lo suelto a redes sociales y ya es de ustedes en ese momento se va a cualquier cosa que yo pudiera controlar y ahí busca a quien recibirá el contenido como ellos quieran pero es un hecho soy periodista de licenciatura soy periodista de vocación mi estilo ha sido no tan tradicional usando a veces una máscara para meterle a mis preguntas y a mi periodismo una forma más irreverente una envoltura una envoltura distinta a lo que se tenía acostumbrado y así es como he logrado este diferenciar este tipo de contenidos y así lo voy a seguir haciendo en cualquier ámbito incluida la política cuando sea de interés nacional cuando sea de interés internacional si mi interés fuera el dinero no mames mi interés es mi familia mi interés es mi vida mi interés es comunicar y hacer vídeos muchas veces me cuestiona mi propia familia así de por qué saca tantos vídeos porque me encanta no fuera el dinero el problema bueno mames pues le acepto la entrevista a todos los que me han ofrecido eso sí me han ofrecido dinero me dicen que le ponga un número al cheque prácticamente y digo que no voy porque ese no es mi interés cabrón porque prefiero estar tranquilo estar en mi casa esté siendo libre de hacer y estar en donde yo quiera no mames el cariño que me dan ustedes en todas partes que voy ya sea en una plaza comercial que me encuentren o en un acto público que yo realice eso no tiene precio y eso siempre lo he agradecido y así es como yo pongo mi precio no no existe no existe precio que valga una entrevista con alguien random y con quien yo decido que si le voy a hacer una entrevista es porque yo estoy convencido que es una buena historia que es una gran forma de cuestionar que va a tener viralidad que va a tener trascendencia nacional internacional seguramente este vídeo se va a ver por todas partes y que sabe que eso se da con él cada quien va a entender lo que quiera al final del día a mí vuelvo a lo mismo me corresponde lo que yo hablo y lo que yo digo y me encanta de haber obtenido la oportunidad cuestionar a la jefa de gobierno y después tal vez sea el secretario de relaciones exteriores y después sea a la diputada y después sea el que está exiliado del país no sé pero me encanta tener ese gran privilegio de poder hacerlo de esta forma de hacerlo sin censura de hacerlo directamente para ustedes y finalmente yo me también me baso cabrón en todos los comentarios que hacen y de esa forma hago las entrevistas y me encanta poder y me encanta el momento que estamos viviendo en la vida estas entrevistas dejaron de ser exclusivas para unos cuantos para una élite estas entrevistas ahora también son para otros creadores de contenido que hacemos las entrevistas en mi caso de forma no tan tradicional y no en un formato que ellos controlen ahí está lo que sucede en la calle ahí está salimos y será me encanta poder compartir con ustedes y no no es una propaganda es una entrevista una entrevista en la que se cuestiona una entrevista en la que se cuestionó a esta persona que está en turno en esta semana pero la semana que entra o el mes que entra estará alguien más que también quiere dirigir nuestro país y que también tenemos el derecho y la obligación de cuestionar y de preguntar es un derecho y es una obligación es un derecho de poder cuestionar y es una obligación de involucrarnos en los asuntos del país cabrón no es de unos cuantos una minoría elitista en la que cada quien puede en la que los medios tradicionales antes tenían el sartén por el mango y nada más ellos podían hacerlo no wey ahora si pueden hacerlo ellos pero también otros y me encanta que se esté dando este tipo de cosas todos los competidores están invitados seguramente se dará en su momento y ahí vamos viendo no hoy me tachan de que le estoy dando prioridad a ella hoy pueden decir a por qué ella mañana van a decir a por qué al otro que compite directamente contra el gobierno y ya y ahora por qué al otro que compite internamente también contra contra los intereses no sé wey todos los que cuestionen el por qué pues ya no respondí porque son de interés nacional y porque son los que pretenden dirigir nuestro país y tenemos esa oportunidad de preguntar de platicar de dialogar porque si no qué fácil sería que cada quien hiciera lo que sea y nadie cuestionara que cada quien fuera por la vida y que no tocaras a ninguno de sus candidatos y que no los pusieras en predicamento y imagínate que les vas a preguntar ya se acabaron esas épocas entonces qué chingón que se pudo hacer también lo tengo que decir gracias a todos los que me apoyan y que saben quién soy ya saben el tipo de contenido que estoy haciendo desde hace años ahí está para ustedes ahí está mi sinceridad a la hora de hacer cada uno de los contenidos incluido este si no has visto el vídeo lánzate a verlo te invito este te va a gustar te va a entretener y además suscríbete a este canal para que sepas cómo se van a dar los diferentes contenidos próximamente y suscríbete al canal del peluche en el estuche porque ahí estarán saliendo muchos escorpiones al volante de todas partes esta semana tocó política para la semana que entró a tocar espectáculo y después deporte y después lo que sea así que te invito a verlo y gracias por dejarme ser parte de tu vida yo soy Alex Montiel síganme en las redes sociales suscríbanse póngale like y nos vemos en el cine bye y Gracias por ver el video.